Señor Sihan, por favor, mantengamos este asunto entre nosotros dos. Claro, no se preocupe, señor. Está bien, cariño. Tranquilo, mi amor. No llores, cariño. Está bien. ¿Qué pasó? No sé por qué no deja de llorar. ¿Hijo? Iremos con mamá. ¿Vamos? No tienes que llorar. No llores. De seguro extrañas a tu mamá. Tranquilo, caballerito. Todo va a estar bien. Vamos. Falta muy poco para ver a tu mamá. Vamos a la habitación. Te estaba buscando, Seref. ¿Por qué? Si te apetece, tomemos un café. De hecho, tengo prisa. Gracias. Esto es para ti. Cuando lo vi, su belleza me recordó a ti. Así que te lo compré. No es suficiente para ti, pero... No era necesario, Sihan. Estoy sorprendida. 가능ował. Noๆo. No hay nada. No hay nada.